Con el sentimiento de siempre Entre licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Entre licor y licor pronuncié tu nombre Quisiera olvidarte, pero más te recuerdo Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Si es que cometí un error, Dios mío perdona En un vaso quebrito se va yendo a mis penas Si es que cometí un error, Dios mío perdona En un vaso quebrito se va yendo a mis penas Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Mi mente te nombra, mi corazón te llama Qué destino injusto de quererte tanto Ay, 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 mi vida Vamos, Mary García Sin llorar, cariño Vamos, Borauca, ya, mi querido Ay, el amor, el amor Son los sentimientos que nacen de nuestros corazones Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo Y otros hacen peor que yo Todo el mundo se admiró Del mal paso que yo di Como no me admiro yo Y otros hacen peor que yo Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Como retirarme se acabará Al fin todo terminará Al fin todo se acabará La mala huella de tu querer Como retirarme se acabará Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelves Porque mañana me voy Por confiado te entregué La llave de mi corazón Quiero que me la devuelves Porque mañana me voy El hilo de mi destino ¿A dónde le llevará? Lo que siento por ti negra ¿En qué brazos terminará? El hilo de mi destino ¿A dónde lo llevará? Lo que siento por ti negra ¿En qué brazos terminará? ¡Eso! ¡Qué bonito! ¡Otrita más! ¡Edgar Coco! ¡Coco Callejano! 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 ¡Mamita, mami! ¡No vamos recorriendo costa, sierra y selva! ¡Apías, Valverde, Sotelo! ¡El amigo de los amigos! ¡Apías, Valverde, Sotelo!